¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noj, lo de mis disculpas era por el superchat del patriarcado y el que tengo acá colgado, que se lió un poco en el chat más, ¿qué más da? ¡Ah, no! Más que nada, perdón. Joder, macho, estoy leyendo aquí en miniatura, tú, por eso acabo con dolor de cabeza cuando termine el programa. Chicos, ya sabéis, estamos lanzando una comunidad privada, si queréis que yo mejore micrófonos, que mejore todo esto, de verdad, si queréis apoyarme, prefiero que me apoyéis con la comunidad privada que a través de superchats, que también, ojo, que también. Bien, vale. Noj, lo de mis disculpas era por el superchat del patriarcado y el que tengo acá colgado, que se lió un poco en el chat más que nada. Ya lo había leído, pero lo había leído mal. Vale, entonces no me gusta hacer las cosas mal. La mayoría de trabajadoras de OnlyFans ganan menos de 2.000 dólares al año y están invisibilizadas. Están vendiendo su valor como mujeres por migajas y encima orgullosas. Yo creo que aquí todas facturan bastante más que todos los que estamos en el chat y a lo mejor hasta me incluyo. Vale, luego vamos a preguntar cuánto generáis cada una en este mundillo. Pero bueno, es verdad que hay muchas mujeres que se dedican a esto que no facturan nada, ¿no? Sí, sí, hay muchas. Ahí es donde entras tú. A ver. Dios, Andrea es la mujer que todo hombre muere por tener. Andrea, fans. Muchísimas gracias por la suscripción. FCOALC, no sé cómo pronunciar eso así. Así que, tío, ya sabes, todos los que se suscriban al canal de YouTube tienen acceso al canal de Telegram. Por favor, nos escribís o al correo o al Instagram. Voy a seguir repitiéndolo porque mucha gente se conecta nueva. Solo ceder por el dinero es percibirse como objeto. Muchas gracias por la aportación. Hablando del chocas. ¿Puedo decir una cosa? Sí. No, concretamente yo. No, la gente cuando trabaja. La gente que trabaja suele trabajar más que por pasión, suele trabajar por necesidad. Por dinero. Pero hay trabajos que dignifican y hay trabajos que estamos discutiendo si realmente dignifican o te lo restan. Todo depende del ojo del que mira. Para mí, yo por ejemplo, antes trabajaba en una tienda y a mí doblar camisetas no me hace más digna que vender fotos y vídeos de mi cuerpo. Podríamos debatir de eso. ¿Podríamos hacer nada? ¿No trabajar 12 horas diarias por mil euros? No. Estoy de acuerdo contigo, pero por desgracia me parece más digno que vender fotos de tu toto por el precio de tu toto. ¿En serio? Es que yo no la vendo por tu toto. ¿Pero quién vende por el precio de tu toto? Está muy equivocado. Pero bueno, el precio da igual. Ya, igualmente. El precio da igual. Exacto. Pero es que igual yo por el precio de una foto mía en toto gano lo que otra persona en una semana o en un mes. Entonces a mí no me da igual el precio de mi toto. Es que aquí es donde pones en valor lo que realmente tú consideras valioso en la vida. Yo hay otros factores que considero mucho más importantes que el dinero. Pero yo quiero hacerme rico. Obviamente estoy trabajando muy duro para hacerlo, pero no a cualquier precio. Ahí es donde entra el punto. No a cualquier precio. Yo personalmente jamás vendería mi cuerpo. Yo personalmente jamás asesinaría a alguien por dinero. Jamás. Y te puedo dar una larga lista. Jamás robaría a una persona que tengo cerca que sé que tiene un dinero guardado para yo tenerlo. Y hay un tema moral aquí. Y parte del problema de OnlyFans es que moralmente... Ojo, la palabra moral es una palabra religiosa que hoy en día por eso a los zurdos les gusta tanto el término ética. Ética. Es ético. No es ético. Yo no creo en la ética. Yo creo en la moral. Y moralmente está mal. La moralidad es un poco subjetiva. Es que la moralidad... Bueno, ese es un tema que voy a tocar luego. ¿Te parece? Porque sí, es subjetiva obviamente. Es subjetivo. Cada quien... Bueno, no. Es que para mí no es subjetivo. Para mí es absoluto. Ahí es donde entramos en el relativismo moral del mundo moderno. Pero tengo que seguir leyendo Superchats y entramos con las preguntas. Vale, os parece. Porque justo ese tema es un tema que vamos a tocar justo cuando entremos en el tema de familia y demás. Hablando del chocas. Para las mujeres. Ven mal que un sobrio les tira la caña y presta atención en la disco, pero un borracho que solo será ñiquiñiqui no. ¿Cómo? Está igual de mal, ¿no? Bueno, depende. Está igual de mal. A mí lo mismo. Lucas Oliveira, máquina. Ernesto Albornoz. Espero que no se ofenda, pero dudo que el novio de la rubia tenga dinero. ¿Por qué alguien con dinero estaría con una mujer de OnlyFans y aún grabando con ella? Lo tiene, lo tiene. I don't know, man. Hay personas que tienen otra manera de entender el mundo y hay que respetarles. Intentad no atacar personas... Intentad no atacar aquí personalmente, tío. Que el novio está ahí mirando detrás, tío. ¿Qué es eso? Está ahí de frente, pobre. No existe ahora. Quiero salir y hablar. Bueno, pues ahora si quieres diríamos, eh, soy el novio, chavales, tal. Ahora al final, ¿qué te parece? Te tiras unas barras ahí, ¿vale? Le ponemos una base y... Eh, le ponemos una base y se tira una impro ahí. Venga. A ver. Joder, macho, que es súper chat, soy. No me voy a quejar, no me voy a quejar. No te quejes. ¿Eh? Si quieres lo leo y yo me lo das a mí. No te aprovechas del patriarcado con tu OnlyFans. OnlyFans aprovecha de ti porque no hay un patriarcado. Países como Arabia Saudí, India, Pakistán, Egipto han prohibido OnlyFans. Donde realmente el patriarcado existe. Ahí te acaban de dar un zasca importante, ojo, que lo sepas, eh. Una vez más ellas confunden la diferencia entre culpa y responsabilidad. No es tu culpa que te hayan tocado, pero es tu responsabilidad el exponerte. Aquí concretamente en responsabilidad, no. La gente tiene que ganarse la vida y no estoy del todo de acuerdo. A mí sí me parece irresponsable, por ejemplo, que te vayas de salir al fábric con siete volados drogados que acabas de conocer esa noche a un after. Me parece una irresponsabilidad por tu parte. Y aunque a esa mujer le ocurra algo, la culpa siempre va a ser de los perpetradores de dicho crimen. Pero es verdad que ella se ha expuesto a una situación de peligro y que ningún ser humano, tanto hombres como mujeres, deberían. Estáis de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Sí. Vale, perfecto. O sea que no debemos de salir a la calle porque siempre estamos expuestos. No, no, eso no. No he dicho eso. Yo he puesto un caso muy concreto en el cual te digo que Giovanna ve a cuatro tarugos poniéndose lo que sea en una discoteca, decide unirse a la fiesta y se va con esos cuatro tarugos que acaba de conocer a un after y luego se levanta al día siguiente que no se acuerda de nada y resulta que le ha pasado algo, pues escucha, la culpa va a ser de las personas que se han aprovechado de ti 100%, la culpa. Pero tú tienes tu parte de responsabilidad porque tú decidiste libremente ir a un lugar en el cual no era seguro estar. ¿Estás de acuerdo ahora? Vale. Bien, Giovanna. Yo pasé de ser un 4 a un 7 a algunos años luego de la escuela y pasé de nerd a interesante, de añidado a divertido, de creído a seguro. Furioso, terminé. Pues gracias, disidente. Humber Lucotti, ya lo sabes, tío. Nos sigues en el canal de Telegram, nos escribes y lo vamos haciendo. Joder, macho, que hay súper chas, tío. Me gustaría preguntar a ver que aspiran en un futuro y al ser mayores a nivel profesional y que no tengan a lo mejor el arma de cosificación. Andrea MVP. Decepcionado de muchas féminas, terminé y aprendí a desconfiar de la guapa endiosada y valorar a la poco atractiva pero noble. Allí me volví redpil. Máquina. Buenas noches. Haber estado en OnlyFans le pasará factura a vuestros hijos. Pienso que hay que tener una responsabilidad con tu pasado para que tus hijos puedan tener un buen futuro. Es un tema que vamos a tocar en nada. También hay que ganar dinero para que tus hijos tengan un buen futuro. Exacto. Vamos a hablar de eso ahora. No os preocupéis. Fan de Andrea. Es muy hermosa e inteligente. Que no se note que cobre a mi quincena. Creo que Andrea decía que un borracho no es consciente de lo que hace y eso aumenta el riesgo. Sí, gracias. Eso era. Vale. El dinero es lo más importante después de la salud. Y la salud mental es algo que todas las chicas que hacen Only van a padecer muchísimo en unos años. Es un tema que también vamos a tocar ahora. Nada. Ya está. Ya está. Hemos terminado con los superchats. Venga, empezamos. Empezamos con lo que... Vamos, calentad. ¿Consideras injusto que muchas personas no quieran formar familias con trabajadores sexuales o que haya prejuicios hacia ellas? No me he topado con ninguna persona así. Tienes uno enfrente. Pues igual que tú no formarías una familia conmigo, yo tampoco formaría una familia contigo. Porque no tenemos las mismas ideas, ni los mismos valores, ni aspiramos a lo mismo. Por lo tanto, jamás me juntaría con una persona así porque creo que no encajaríamos. Ya está. Totalmente. No puedo estar más de acuerdo contigo. Intenta no darle golpes a la mesa. Ay, perdón. No pasa nada. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas de la pregunta que acabo de hacer? No me parece injusto. Cada uno tiene sus valores y sus preferencias y está bien. Igual. Cada uno es libre de elegir con quién quiere estar y con quién no. Pues muy bien. Me alegro. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece injusto que el trabajo sexual sea denostado por muchos hombres? Ojo, Joana, te quedas pilluki, ¿eh? A ver, venga, vamos. Eh... Hablado al micro, por favor. Es que estoy nervioso, tío. No pasa nada. Estoy nervioso, ahí. No sé. No, pues relajate. Puedo ir lo que pienso, sí, ya está. ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Consideras injusto que muchas personas no quieran formar familia con trabajadores sexuales? Pues cada uno puede hacer lo que quiere, ¿no? Vale, pero ya que es un trabajo normal, vosotras decís... Voy a hacer un poquito más incisiva la pregunta para que haya algo más. Vosotras decís que es un trabajo normal, pero seguramente le preguntes a un 100 hombres acerca de una chica que doblaba ropa o trabaja de camarera o trabaja tal y ninguno te va a decir no, la rechazaría. En cambio, con vuestro trabajo, os estáis cerrando un montón de opciones de muchísimos hombres y espero que cada vez sean más. Pues luego voy a explicar por qué. ¿Puedo decir algo también? Obviamente puedes. Que como que está mal visto, o sea, que no es un trabajo. No es un trabajo, no, acabas de decir como que OnlyFans. No como que no era un trabajo, pero bueno, como que está mal visto. No, trabajo es, trabajo es, pero es un trabajo sexual. Es decir, es un trabajo y tiene un guión sexual. Bueno, que está mal visto porque la sociedad te inculca desde que eres un niño que eso no está bien. Si la sociedad te inculcaste... ¿Tú crees que está mal que te inculquen que eso no está bien? ¿Tú crees que sería una sociedad positiva que todas las mujeres se dedicasen a lo que vosotros os dedicáis? ¿Tú no crees que eso podría tener unas represalias a la hora de la natalidad? Hombre, no podríamos ser todas chicas de OnlyFans porque entonces no podrías irse a comprar fruta, por ejemplo. Porque no habría una frutera que te ponga la fruta. Vale, la fruta generalmente la cultivan los hombres. Y yo, ¿sabes? Dije una frutería, la tienda. Frutería, vale, en la tienda. Bueno, pues... Bueno, la gente que se dedica a lo que quiera pero que disfrute de su sexualidad sin que nadie le tenga que decir nada. O sea, tú te puedes dedicar a ser frutero o a ser panadero o ser abogada o ser médico, llegar a tu casa y hacer lo que te salga... Perdón, los golpes. Llegar a tu casa y tú despertar tu sexualidad y hacer el salto del tigre si quieres. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso es dentro de tu intimidad y eso es libre para todos. Porque tú decides que sea en tu intimidad. Si yo decido hacerlo público es decisión mía. Porque te inculcan desde pequeño. O sea, tus decisiones tienen un impacto social muy grande en todos. Sí. Entonces, por eso hay problemas con el porno ahora. Hay enfermos, hay adictos, hay niños que están empezando a ver porno sin que de tal. Por eso ayer Pedro Sánchez estaba hablando del porno. O sea, que tiene un impacto. O sea, que sí que son tus decisiones y eres libre de disfrutar de tu sexualidad como quieras. Pero en el momento que las pones en venta, o sea, ya estás comercializando con algo que ya... El porno ha estado a la orden del día desde hace muchísimo... Bueno, desde que hay internet, ha habido porno en OnlyFans. Tú tienes que registrarte y no pueden entrar menores en nuestra página. Por lo tanto, creo que es una de las páginas más seguras para que se vea porno y para que tal. O sea, muchísimo más que otras otras. Bueno, punto a favor para los OnlyFans que no puedan ver los menores. Pues, ojo, voy a reconocerlo. Me parece muy bien que los menores no vean ese tipo de contenido, me parece. Porque tú te metes en Instagram, tú te metes en YouTube, tú te metes en cualquier aplicación de internet y salen anuncios por todas partes. Bueno, en Porhan tampoco pueden entrar porque si pones si eres mayor de 18... Y tú le das a que no. Si soy mayor de edad. Entonces, vamos. En OnlyFans, tú tienes que poner el DNI, cosa que a mí personalmente me parece algo guay, pues porque sí que creo que el porno, como se ve el porno hoy en día, que no creo que sea la manera ideal para relacionarse sexualmente con tu pareja en la intimidad, sea como para que lo vean niños o que se puedan hacer una idea de, pues, esto lo voy a hacer yo. No, no me parece algo correcto. Vale. Pero una persona adulta que tiene esos pensamientos, esos deseos, que lo quiera satisfacer viendo un vídeo o qué tal, está en su derecho y yo estoy en mi derecho de hacerlo y enseñárselo y venderlo. Tú estás en tu derecho, estoy totalmente de acuerdo. Al igual que la sociedad está en su derecho de recriminarlo. Claro. Yo os puedo hacer una pregunta a todas vosotras. O sea, a mí me gustaría que me dijerais qué mundo percibís o qué mundo podéis llegar a imaginar si en 100 años todas, absolutamente todas las mujeres, se dedicasen solamente a esto. Porque dijeran, es mucho más fácil que los hombres nos paguen en masa. O sea, es que, de verdad, vamos encaminados un poco hacia esto. Es que estáis equivocados cuando decís que esto es un trabajo fácil. Nosotras trabajamos muchísimo. Y a veces más incluso... No estamos hablando de la cantidad de horas que trabajes. Estamos hablando de... Tú me la has comparado con trabajar en una tienda de Zara, ¿no? Antes has dicho que prefieres trabajar... Yo, yo he sido yo, he sido yo. Ha sido ella. Bueno, pero tú le has dado la razón. Yo he trabajado en una óptica 40 horas y después me he ido a una discoteca. Y sí, antes de trabajar 80 horas semanales y no tener tiempo para pasarlo con mi familia... Y cobrar una mierda. Cobrando una mierda. Prefiero sacarme fotos a mi toto, como ha dicho aquí el amigo. Y ganar una pasta. Pero si todas lo hicieran... Ojo, no te ofendas por describir textualmente lo que haces. Por supuesto, sí, sí. Me parece estupendo. Es lo que hacéis. Yo te estoy argumentando el por qué lo hago. Pero ¿qué tipo de sociedad tendríamos si todas, absolutamente todas, me incluyo, lo hiciéramos? No sé, pero seguramente lo veremos en unos años cuando la gente despierte y diga yo por mil euros no voy a hacer este trabajo. No, es que ya está pasando. O sea, yo también me lo planteo. Digo, vale. O sea, como mujer, en vez de tener un marido o tener una pareja estable, ¿por qué no directamente? Si soy guapa y soy no sé qué y soy no sé cuánto es porque directamente no me paso a ese bando y monetizo, ¿no? O sea, todas las mujeres podríamos llegar a esa conclusión. Pero ¿qué tipo de mundo crearíamos? No lo sé. Ya lo comprobaremos. Y aparte, voy a dejar una cosa aquí bien. Clara, vale. Tú para estar en una tienda, tú para trabajar en una empresa, tú para hacer cualquier tipo de trabajo normal productivo para la sociedad, que el vuestro no es productivo para la sociedad, hablando en plata, lo único que ofrecéis es un servicio sexual lascivo en el cual hombres detrás de una pantalla se están masturbando. Y si vosotras no tenéis que tener ningún tipo de cualidad, de ingenio, de nada, simplemente con vuestro cuerpo sois capaces de ganar una cantidad ingente de dinero.